Desde 1971 se celebra el 28 de junio de cada año el Día Mundial del Árbol. La idea es hacer conciencia de la importancia de los recursos forestales para el desarrollo de la vida en todas sus formas. Los bosques cubren casi un tercio de la tierra a nivel mundial. Esta superficie equivale a 0,52 hectáreas por persona. Alrededor de 1.15 mil millones de hectáreas se manejan principalmente para la producción de productos forestales madereros y no madereros. El stock total de carbono en los bosques disminuyó de 668 gigatoneladas en 1990 a 662 gigatoneladas en 2020. En el 2020 se perdieron 12.2 millones de hectáreas de bosques. 4.2 millones de esas hectáreas pertenecían a bosques primarios tropicales húmedos. Esta pérdida de cobertura fue un 12% mayor que lo registrado en 2019. Esa deforestación generó emisiones por 2,64 gigatoneladas de CO2. De los 10 países que más cobertura arbórea primaria perdieron 5 son latinoamericanos.